acaba de culminar la fecha número 12 del torneo de la división profesional acá en el fútbol boliviano y en este vídeo les estaré mostrando todos los resultados y aparte también cómo queda la tabla de posiciones del actual torneo y no sólo eso sino también cómo queda la tabla acumular no está de más indicar que muchos equipos en la actualidad empiezan a ver más la tabla acumulada por el hecho de la repartija de premios internacionales para la próxima gestión y no sólo eso sino también para ver qué equipos a final de temporada terminarán peleando por salvar la categoría tal y como lo tienen en el recuadro izquierdo de sus pantallas estos son los resultados que nos deja la fecha número 12 todo inició con el partido en el que real santa cruz terminó venciendo por 2 a 1 en el estadio juan carlos durán al equipo de royal party resultado que a la postre hizo que la directiva del equipo inmobiliario empiece a despedir jugadores con el argumento de que mostraron un bajo rendimiento un despropósito total sabiendo que esta misma directiva fue la que eligió a esos jugadores para encarar esta temporada los jugadores no se equivocar ni están mostrando un bajo rendimiento son las malas decisiones de la directiva las que causaron esta crisis pero ese es un tema para debatirlo y discutirlo en otro vídeo prosiguiendo con los resultados oriente petrolero jugando en el estadio tawiche aguilera terminó igualando contra nada más y nada menos que el actual colero del torneo estamos hablando de universitario de vinto que si bien a partir del cambio de timonel ahora dirigido por el paraguayo pablo godoy esto no es excusa para que el equipo verdolaga tropiece de esta forma y de paso jugando en casa es una vergüenza y aparte una decepción lo que está mostrando oriente petrolero sobre todo cuando sus hinchas se ilusionaban a inicios de este segundo semestre porque su equipo no sólo luche los primeros lugares sino que luchen por el campeonato y claramente fecha tras fecha se ve que ese objetivo se aleja de oriente petrolero en otro de los partidos bolívar terminó ganando a domicilio al equipo de aurora por la cuenta de cuatro tantos contra uno el equipo celeste en este partido claramente mostró superioridad y contundencia para derrotar a un modesto rival sin embargo mostrando un buen fútbol mostrando que ya despertó de su letargo por haber salido campeón el pasado torneo y ahora va en busca del bicampeonato con este 4-1 bolívar dio una cachetada aurora que ya creía que estaba para cosas grandes sin embargo ahora el equipo de francisco argüello deberá pisar tierra y pensar en por lo menos buscar una copa sudamericana para la siguiente gestión en otro de los resultados guavirá terminó venciendo por la cuenta de dos tantos contra uno a real tomayapo y esto que demuestra que el equipo de mauricio soria se está haciendo más fuerte en casa a medida que avanza en las fechas y no sólo eso sino también el equipo de real tomayapo vendió cara a la derrota y ojo con este detalle que es el próximo rival de diez tronjes y jugarán en tarija no es para menospreciar este rival claro está en otro de los partidos universitario terminó venciendo por la cuenta de dos tantos contra uno atlético palmaflor un equipo que ya había recibido un jalón de orejas por parte de su dirigencia a raíz de los malos resultados en este segundo semestre claramente se ve que había conseguido resultados interesantes jugando sobre todo en la paz quitándole puntos al tigre al bolívar pero ahora demuestra que va sucre y no puede sacar un resultado favorable frente a un equipo que es candidato a descender hay que ser claros diez tronjes por su parte en la paz terminó venciendo por la cuenta de tres tantos contra uno sin despeinarse a blue el tigre ya mantiene una racha interesante de partidos sin conocer derrotas pero ojo esto no tiene que ser para relajarse como ya lo decía el próximo partido se enfrentarán a real tomayapo en tarija y ese será un examen un duro examen para ver si el tigre está realmente para cosas grandes en este torneo y ojo que bolívar ya fue a ese reducto y pudo sacar una victoria otra era la situación del equipo de richard rojas que ahora ha mostrado una mejoría como lo decía alway ready terminó haciendo respetar su localía venciendo por 2 a 1 a bilsterman en un partido para muchos controvertido y polémico me incluyo entre ellos pero que sin duda alguna sirve para sumar y hacen que el equipo de alway ready siga palmo a palmo peleando los primeros puestos 2 a 1 terminó este partido se jugaron poco más de 115 minutos a lo largo de todo el trámite y en el último partido de esta fecha nacional potosí terminó venciendo por tres tantos contra 12 independientes otro de los equipos que ha decepcionado y ha bajado su nivel después de salir campeón el pasado año sin embargo nacional potosí es la otra cara de la moneda porque es un equipo que está muy bien posicionado sobre todo en la tabla acumulada que ya lo veremos a continuación prosiguiendo con este vídeo vamos a revisar cómo quedó la tabla de posiciones del torneo actual en este primer recuadro vamos a revisar cómo están las ubicaciones sobre todo en busca de posicionarse mejor no sólo en esta tabla sino también la tabla acumulada y obviamente para campeonar 10 tronjes es primero con 31 puntos segundo es alway ready que tiene 28 puntos pero un partido menos deberá jugar frente al royal party para ver si iguala en puntos al tigre eso todavía está entre comillas tercero es bolívar con 25 puntos cuarto guavirá con 20 unidades nacional potosí está en la quinta ubicación con 19 puntos oriente petrolero se queda con 18 en la sexta ubicación podía haber sumado 20 no lo hizo así frente al colero del torneo como lo decíamos aurora es séptimo con 18 puntos y en el octavo lugar está real tomayap con 15 unidades en la segunda mitad de la tabla tenemos independiente petrolero noveno lugar con 14 puntos al igual que real santa cruz que por gol diferencia está en la décima ubicación como lo decíamos con la misma cantidad de puntos 14 unidades en total en la onceada ubicación está bilsterman con 13 puntos perdió con el way ready y poco a poco se va acercando más a las tablas del descenso o a las posiciones del descenso mejor dicho ya lo veremos en la tabla acumulada después este universitario de sucre que ya sumó 13 unidades después de un pésimo inicio del torneo está consiguiendo ahora puntos interesantes al mando del pelado núñez en la posición número 3 está royal party miren cómo bajó este equipo de estar peleando la mitad de la tabla para arriba ahora casi está en el antepenúltimo lugar 11 puntos para royal party después está atlético palmaflor también con 11 unidades otro equipo que redujo bastante su nivel comparándolo con el del anterior semestre blooming en la penúltima ubicación con 11 puntos y cierra la tabla de posiciones el equipo de universitario de vinto con sólo 6 unidades y a partir de ahora deberá remar a contracorriente para salir de esa posición incómoda que hasta el momento estaría haciendo que pierda la categoría y ahora vamos a revisar la tabla acumulada esto es lo que nos muestra la tabla acumulada con todos los partidos que se disputaron desde principios de año bolívar es puntero con 62 unidades y ha clasificado a copa libertadores directo a fase de grupos segundo es el tigre que tiene 58 puntos y también empieza a sumar unidades con esta seguidilla de partidos ganados para ver si empata bolívar en esta tabla anual tercero es always ready ya completamente alejado de esa lucha de 2 47 puntos tiene en la tabla acumulado el way ready que estaría consiguiendo hasta el momento copa libertadores no fase de grupo sino fase 2 cuarto es nacional potosí con 47 puntos que estaría también ingresando a la copa libertadores en su fase inicial desde el quinto puesto los equipos que voy a mencionar a continuación estarían clasificados a copa sudamericana y es el caso de oriente petroler que actualmente tiene 40 puntos y está en la quinta ubicación sexto es guavirá que tiene 39 puntos y también estaría clasificando la copa sudamericana séptimo es palma flor con 39 unidades y cierra esta tabla al menos de clasificados a torneo internacional blooming con 38 puntos tanto blooming como palma flor estaban mejor posicionados al culminar el anterior torneo ahora casi están a punto de perder su sitial de privilegio para ganar un torneo internacional y disputarlo la próxima temporada en la segunda mitad tenemos aurora en la novena ubicación con 35 puntos el equipo del pueblo pueden las próximas fechas optar por pelear por un cupo a copa sudamericana si es que mejora su rendimiento obviamente décimo es royal party que a partir de hace dos fechas atrás termina perdiendo su posición que tenía para clasificar a torneo internacional ahora se queda con 34 puntos y está a poco de los últimos sitiales que otorgarán a los equipos volver a sus asociaciones y no está lejos de ello royal party tiene 34 puntos y a partir de aquí la tabla se pone aún más pegada en la 11a ubicación está real tomayapo 33 unidades para el plantel tarijeño en el 12o puesto está independiente con 32 puntos uno de los últimos campeones ahora luchando por no descender real santa cruz también tiene 32 puntos pero por gol diferencia está casi en la penúltima ubicación y ojo con este detalle bilsterman está a poco o nada de jugar el descenso indirecto ya que tiene 31 puntos en la antepenúltima ubicación sólo dos por encima de universitario de sucre que tiene 29 puntos y actualmente estaría jugando el descenso indirecto en la última ubicación se encuentra universitario de bingo otro de los equipos que ya mencionábamos está bastante comprometido a cuatro puntos para zafar de la zona del descenso directo es lo que nos muestra la tabla de posiciones la tabla acumulada dentro de lo que se juega esta temporada como lo decíamos para definir los premios internacionales y también qué equipos lucharán por no perder la categoría y ya para cerrar este vídeo aquí les presento lo que se jugará en horas nada más para arrancar la fecha número 13 en cochabamba universitario de vinto se enfrenta a real santa cruz este partido será a las 15 horas de hoy bolívar se enfrenta royal party en el estadio hernando siles a las 19 horas con 30 minutos ya en sábado atlético palmaflor jugará contra guavirá a las 15 horas en un duelo sobre todo para subir en la tabla acumulada el mismo sábado en un encuentro clave realto mayapo jugará frente a 10 tronjes en el estadio cuarto centenario de tarija este partido será a las 17 con 15 y el sábado cierra la fecha blooming recibiendo a universitario de sucre que jugarán justamente en santa cruz para cerrar esta jornada de partidos de sábado a las 20 horas con 15 minutos después el domingo tendremos el clásico coche bambino entre bilsterman y aurora en un momento en el que ambos planteles están pasando justamente crisis diferentes pero que a la vez los unen en una misma causa aurora por mejorar su posición en la tabla acumulada y bilsterman para sumar y no luchar los últimos lugares para pelear el descenso el domingo también tendremos los partidos de independiente petrolero frente a always ready a las 17 con 15 será este compromiso un duro examen para el equipo de valdivieso si es que quiere seguir peleando los primeros puestos jugar en la capital nunca ha sido fácil y oriente petrolero jugará con nacional potosí en otro encuentro en el cual se verá si realmente al mando de este cuerpo técnico con platiní sánchez debe seguir este proceso porque perder puntos en dos partidos seguidos jugando en casa hacen que se cuestione cualquier trabajo de cualquier cuerpo técnico y es de esta manera que se va a cerrar justamente la fecha número 13 del torneo de la división profesional del fútbol boliviano esperemos que tengamos partidos entretenidos y atractivos y que no existan más cuestionamientos sobre todo por el tema del arbitraje y